hola buenos días hoy estamos en toledo estamos en la comarca digamos cercana al pueblo de orgaz y vamos a hacer una ruta que se llama los hitos de orgaz es un sendero balizado por la diputación de toledo la verdad que muy muy bien balizado se nota que han trabajado en ello y es una manera de reconocer la zona además sin perderse porque la verdad es que hay algunas zonas de españa que da pena en lo que lo que es la balización de senderos aquí como veis mira me acercaré para que veáis lo que es la balización aquí indicamos el sendero que estoy siguiendo se trata del sendero de pequeño recorrido pr toledo que es en la provincia el número 18 que siempre estaba realizado con marcas blancas y amarillas ves indica que por aquí por este sendero no es que hay que continuar y a su vez estoy siguiendo un sendero de pequeño recorrido durante un tramo que creo que se llama la umbría del madroñal que posteriormente más grande probablemente lo haga para dar un pequeño también paseo para conocerlo y la señales que debo de seguir en hoy en mi camino son estas las blancas amarillas son las que me indican la buena dirección de mi ruta hoy la ruta pues es una ruta sencilla no tiene grandes desniveles estoy muy cerquita de la zona de los aledaña los montes de que me acercaré probablemente en este otoño y lo más significativo de la ruta es la visita a los hitos de orgaz se trata de un asentamiento creo que visigodo y quedan pues restos de lo que fue aquel poblado en aquellos tiempos está muy cerca de la localidad también que se llama de aristogatos desde allí se puede acercar también en vehículo como un kilómetro y medio creo que está del vuelo pero aquí bueno aquí hacemos una rutita paseamos por la zona y de paso visitamos también esos asentamientos bueno deseo que disfrutéis de este bonito paseo como yo